Vamos a ver si Tilly es capaz de hacer frente a los cuatro atletas negros con los que se enfrenta Tilly recordemos calle número 5, está persiguiendo a Foycear, ahí está en la última de las cuestas Está en la mejor calle, la calle número 5, Rapson da Silva por su izquierda Tilly que ha sufrido ahí una contractura, Tilly que se lesiona Victoria sorpresa, golpe de teatro en los 200 metros, victoria para Foycear